Pero claramente, y aparte hoy tenemos otra serie de cuartos de final por la camiseta de la selección, por la camiseta que va a usar nuestro representativo en el próximo mundial. Hoy tenemos otra serie de cuartos de final, recordemos son cuatro series de dos, y ahí pasan a semifinal y allá por fin de octubre vamos a saber quién se gana la camiseta de la selección, que la tenemos ahí, arriba de la mesa con nosotros. Bien, mientras Sofi va a tomarse algo para recuperar su gargantita y tira todos los termos a su paso, haciendo una especie de bowling con termos, nosotros te vamos a contar que mañana juegan River y San Lorenzo, Mariano. Sí, señor, así es. San Lorenzo y River, para hacerlo correctamente, ¿no? Mañana, exacto. Respetando la localía. Mañana es uno de los mejores partidos de la fecha, creo yo, junto con Boca Huracán, el que van a jugar San Lorenzo y River en el nuevo asómetro, que ya está completo. Es terrible cómo San Lorenzo está llevando muchísima gente en todos los partidos, cómo se ilusionó de vuelta el hincha Martín con la llegada de Insuba. Sí, ¿sabés qué? Viste que River siempre dice, cuando tiene el estadio lleno, que realmente River llena los estadios una semana tras otra. Adelante, Sofía María Martínez, con su cafecito té o miel de jengibre, no sabemos qué tiene. ¿Sabés qué? Siempre los hinchas de San Lorenzo me escriben y me dicen, eh, digan también que San Lorenzo también está llenando todas las... Bueno, vos también lo estás modiciéndolo, acaba de decir Marian. San Lorenzo también está llenando todos sus estadios. Ayer, empezamos por San Lorenzo, que va a ser el local, estuvo Bochini en el entrenamiento de San Lorenzo, visitando a su amigo el Gallo Vizúa. Recordemos que el Bocha era fanático de San Lorenzo, su primer equipo, digamos, hincha de San Lorenzo. Ayer los pasó a visitar, me pareció un gesto realmente muy lindo. El máximo ídolo de Independiente, un jugador, pero una... De la hostia. Un crack absoluta, un crack absoluto, un tipo de esos que podés ver y estar viendo horas y horas jugadas o pases o ese pase entre líneas jugando al trotecito, un crack absoluto, visitó a San Lorenzo, estuvo en el entrenamiento. San Lorenzo, yo no sé si va a seguir con el doble o nueve, no, me parece que esa es la gran duda de Insúa. O Bomberberg y Vareiro, o que entre Ceruti por alguno de los dos, seguramente el que salga sea la bomba, jugador predilecto de Sofía María Martínez en San Lorenzo. Y también la duda pasa por los centrales. Vuelve Gastón Hernández y sale Campi. Veremos qué pasa. Todavía no hay muchas precisiones en el ciclón, Mariano. Y en el caso de Rivers hay dos vueltas confirmadas después de descansar frente a Banfield. Casco y Enzo Pérez vuelven al primer equipo. La duda también pasa por la delantera, si va a seguir Beltrano. Borja va a ser el centro delantero en el equipo de Marcelo Gallardo. Por eso la duda pasa por ahí y lo que decíamos, la vuelta importante de Casco y de Enzo Pérez. De la cruz está bien, ¿no? De la cruz está bien. Porque en el último partido se tomaba... Sí, de la cruz está bien. Otro de los que fue citado. River también pierde tres jugadores en la convocatoria de la selección. Bueno, Armani es el único del fútbol local que está en la selección argentina y después de jugar contra San Lorenzo estará viajando a Estados Unidos que ya la semana que viene tenemos la gira argentina. Armani, Herrera Mamana, Pablo Díaz y Casco, Enzo Pérez de la Cruz, Simón y Palavecino, Solari y la duda, lo que decíamos, Beltrano Borja, sería el equipo de Marcelo Gallardo para mañana 15.30 visitar a San Lorenzo. Bien, bueno, nos seguimos con...